Francisco Ruiz, nuevo campeón de Canarias de Enduro Master 50. Felicidades, lo primero. Vamos a ver, estuvimos hablando del otro día, coincidimos en carretera, sobre la posibilidad de participar. Bueno, ¿no ha sido una sorpresa para ti ganar? No, no pensaba que tampoco el Garouk estuviera tan cerquita. Sí, ¿o qué? Mira, mira que te iba a decir que te ha parecido la carrera, ¿cómo ha sido? Bien, bien, bien. Bastante dura. Sí, bastante dura. Los traemos de enlaces muy duros, ¿no? Tenemos de enlaces muy duros y la carrera, hay que... Sí, ¿no? Complicado. Mira, ¿habías sido campeón de Canarias alguna vez en ciclismo? ¿En ciclismo o no? Ya sé que en otras cosas sí, que era lo que te voy a decir ahora, pero en ciclismo nunca, ¿no? En ciclismo de mountain bike, ¿no? ¿No, verdad? De mountain bike, no. Y bueno, hay que decir que cuántas veces has sido campeón de Canarias de triada, a ver, cuéntanos. Creo que es el 14. El 14, el 14 veces. O sea, que eso de tirarte por la... de tirarte por... no te da mucho miedo, ¿no? No, no, no. Bueno, Paco, nos ha agradado mucho de que haya ganado. Y nada, ¿dónde vas a aparecer para próximamente? ¿Qué va a ser? En Aruca, ¿no? ¿En Aruca? ¿Vas a ir a la hendura de Aruca, o qué? Sí, 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 en la hendura de Aruca, sí. Vale, pues nada, Paco. En Madrid para Gran Canaria. Sí, sí, claro, es el campeonato de Gran Canaria allí. Muy bien, Paco, pues allí nos veremos. Muchas felicidades por tu triunfo. A ti, osquillas.